Los Ángeles de San Rafael 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 Siempre que venimos aquí nos acoge con mucho cariño a la gente y bueno, espero que este año nos vuelvan a acoger igual y bueno, podamos hacer un buen partido aquí, es un orgullo que nos hayan invitado a nosotros y espero que bueno, que estemos a la altura del partido y que podamos todos los aficionados dejemos un partido para el recuerdo Un saludo muy fuerte a toda la gente de México que nos apoya aquí y nada, gracias por todo su apoyo y mandarles un abrazo fuerte